Un eslogan nos identifica, nos moviliza, nos acompaña, nos abraza. Un eslogan es una frase breve, expresiva y fácil de recordar. Por eso, año tras año, sonreímos, festejamos cumpleaños, reímos a carcajadas, nos ayudamos, creamos, inventamos y diseñamos. Día tras día, una mano amiga siempre se extiende, sobran abrazos, compartimos experiencias con clientes, con comercios y vibramos al ritmo de la música y la buena energía. Los cinco sentidos nos acompañaron todos estos años. La mirada constante, el sabor de cada mañana compartida. El aroma, amistades eternas. El sonido de cada palabra que te dice, ¿qué necesitas? Y más abrazos. Sí, los abrazos. Nuestros abrazos. Esos abrazos eternos. Que solo nosotros sabemos dar. Existen abrazos de oso, de gol, apretado, con palmadita en el hombro, abrazo de costado, amigable, hace rato que no te veo. Abrazo, abrazo cariñoso, abrazo alentado y abrazo grupal. Por todo esto es que somos nosotros, somos únicos y todos juntos construimos. Tarjeta Naranja, la mejor empresa para trabajar del país. Cada año es una sorpresa diferente. Y es por eso que queremos contarte, ¿por qué dejamos huella?